Hola, bienvenidos a otra inmersión al mundo de los sueños. Hoy vamos a ver qué significa soñar con ratones pequeños corriendo. En general, soñar con ratones pequeños corriendo puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto y las emociones experimentadas durante el sueño. Aquí te voy a hablar de diferentes opciones que van a depender del día a día, de tu día a día y de tus emociones y tu estado anímico que tienes actualmente en tu vida. Soñar con ratoncitos corriendo puede ser un reflejo de que tu subconsciente intenta decirte que tengas cuidado con las personas que van detrás de tus cosas o que intentan acercarse a ti. Este sueño puede ser una advertencia para que no te descuides cuando hagas algo o trates con alguien, ya que podrían aprovecharse de ti. Si el ratoncito que corre se esconde en tu sueño, esto puede indicar que eres una persona muy tímida y te cuesta mucho relacionarte con los demás. Este sueño sugiere que puedes estar experimentando dificultades para establecer vínculos sociales o comunicarte eficazmente con los demás. Otro significado que puede tener de forma general son problemas económicos. Si en tus sueños hay muchos ratones pequeños de color verde corriendo, esto puede ser una señal de que enfrentarás problemas económicos. Este sueño puede indicar dificultades financieras o preocupaciones relacionadas con tu situación económica actual. Soñar con ratones pequeños corriendo puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto y las emociones asociadas al sueño. Pueden indicar que tienes inquietud o preocupación por algo. Pueden indicar que algo te está molestando o que hay situaciones que percibes, como amenazantes o difíciles de controlar. ¿Estás viviendo algo extraordinario en tu vida? Evalúate. Problemas persistentes. Problemas persistentes. Los ratones son criaturas pequeñas y discretas, por lo que en los sueños pueden representar problemas o preocupaciones de menor escala, pero persistentes. Problemas persistentes. Este sueño podría señalar la presencia de dificultades que debes afrontar y superar en tu vida cotidiana. Si estás persiguiendo a los ratones en tu sueño, puede indicar que estás tratando de resolver un problema o una situación difícil en tu vida. Esto puede reflejar tu deseo de enfrentar y solucionar los desafíos que se te presentan. Problemas persistentes. Recuerda que la interpretación de los sueños es subjetiva y puede variar según la persona y sus circunstancias individuales. Desde un punto de vista cultural, se pueden tener diferentes significados. Cada cultura entiende los sueños en función a sus creencias y su ideología. En algunas tradiciones occidentales, los ratones pueden simbolizar problemas o preocupaciones pequeñas, pero persistentes. Esto ya lo hemos visto en uno de los posibles significados generales. Soñar con ratones pequeños corriendo puede sugerir la presencia de pequeñas dificultades o adversidades que debe superar. En ciertas culturas asiáticas, los ratones pueden tener connotaciones positivas. Por ejemplo, en la astrología china, el año del ratón se considera un periodo propicio para la prosperidad y la buena fortuna. Por lo tanto, soñar con ratones pequeños corriendo podría interpretarse como un presagio de éxito y felicidad en el futuro. Desde una perspectiva indígena, los ratones pueden estar asociados con la astucia, la agilidad y la capacidad de superar obstáculos. Soñar con ratones pequeños corriendo podría representar tu habilidad para enfrentar y resolver problemas de manera ingeniosa. Es importante tener en cuenta que las interpretaciones de los sueños pueden variar ampliamente según las creencias y las tradiciones culturales, si deseas explorar. Y con esto, pues hemos acabado el punto de vista general y cultural de soñar con ratones pequeños corriendo y su significado. Espero que te haya gustado y suscríbete para más interpretaciones de los sueños. Mira en tu interior y descubre cuál de todas las posibilidades es para ti. Así sea por tus creencias, tu cultura o simplemente porque se asemeja más a tus sueños. Las vivencias de cada persona son únicas y el universo nos tiene preparada una historia individual. Usa el conocimiento de los sueños para mejorar, saca lo positivo de una situación negativa, ve un paso por delante. Nos vemos en el próximo vídeo. OM OM Amm.